conoce al lanzador dominicano que ahora es agricultor y clama por ayuda a las autoridades somos MLB deportes sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que para que no se pierdan ninguna de nuestras informaciones asimismo te animamos a que nos dejes tu like o tu comentario y a que nos ayudes compartiendo nuestro contenido sean bienvenidos comenzamos Apolinar García pasó de ser un buen pitcher a obrero en las lomas de Bonao en República Dominicana Apolinar García en febrero de 1987 firmó como profesional con los atléticos de Oakland de la mano de Juan Marichal y jugó por 10 campañas en las menores aunque nunca pudo llegar a grandes ligas su mayor sustento era cuando lanzaba en la pelota dominicana principalmente con las águilas y baeñas y en su mejor época alcanzaba a recibir un pago de 40 mil pesos mensuales sin haber construido fortuna como lanzador diferente a otros colegas quienes si actuaron a nivel de ligas mayores García ahora labora en una finca en la localidad los llanos que pertenece a uno de sus hermanos en Bonao bienvenido García en la que le corresponde primero limpiar gran parte de las 150 hectáreas para luego sembrar las de limón plátanos yuca y otros rubros es muy fuerte el trajinar cada día a las 6 de la mañana estoy rumbo a las montañas sin importar el frío de las primeras horas ni el sol cuando avanza el día laboro más de 12 horas diarias señala quien fue uno de los primeros pitcher que firmaron en la localidad de Bonao el ex pitcher de 56 años y quien representó al país en los juegos centroamericanos de santiago 1986 y en los panamericanos de winnipeg en canadá en 1999 recibe un salario por todo este trabajo de 12 mil pesos mensuales que ni medianamente le alcanza para el sustento de él sus dos hijas y su esposa por lo cual no titubea en pedir una pensión al gobierno dominicano o ser incluido en el programa de viejas glorias también espera poder recibir cualquier tipo de colaboración de cualquier índole que pueda venir ya sea de la federación nacional de peloteros profesionales fenapepro de las águilas franquicia a la que brindó lo mejor de su talento o de otra entidad que brinde soporte a peloteros o deportistas en sentido general mientras tenga fuerza y pueda trabajar lo haré pero si puedo conseguir algo más relacionado con lo que fue mi vida en el deporte sería mucho mejor para mí y mi familia expresó el ex lanzador a medios dominicanos miembro de dos equipos aguiluchos que conquistaron la corona en el béisbol invernal así como un tres veces miembro de los equipos dominicanos que asistieron a la serie del caribe él recuerda que en el pasado reciente recibía alguna ayuda de parte de las águilas de la cual siempre estará agradecido a wiston jenas uno de los pilares históricos de esta organización pero hace un tiempo esa ayuda no ha llegado más somos mlb deportes gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal te invitamos a dejarnos un like o tu comentario activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones y comparte nuestro contenido muchas gracias por estar aquí y bye bye